antes de empezar te recuerdo que soy afilado con amazon por lo que puedes comprar productos a través de enlaces que verás en la descripción y en los comentarios con rebajas y ofertas y puedes dejar en los comentarios que enlace de producto te gustaría que trajera para el siguiente vídeo muy buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy estoy muy contento porque volvemos a traer mazos al canal ok de hecho mira y hay mucha gente mucha gente estuvo comentando que trajeran mazos de historia y de hecho volvemos al canal con un mazo de historia y que tiene muchas ganas de traer por cierto no está completo como veis me faltan muchas cartas bastantes cartas pero bueno por lo menos sí que es cierto que traigo bastante pool lo que ha ido que me siento los sliders y es que tenemos una en la ya es la diversión que he visto que he echado un ojo lo que hay por ahí a los más que están jugando y me sliders es un mazo que me ataca con mucha atención sobre todo por eso por las coletes compañía ok básicamente compañía reunida en una carta alrededor de la cual mucho más no funcionan ok bueno por cuatro manadas instan miramos las primeras ponemos dos pichos entre ellas bueno si este es criatura no lo que tras entre ellas de coste de maná de tres o menos en el campo de batalla ok ocurre con esto me confundido porque que está la otra nueva de la ministra ok y me confunde bastante la verdad pero bueno es una carta está sin duda como instante de bloquear como tú quieres te ayuda a poner una mesa a sentar una mesa final del turno del rival y procedamos cuatro copias ok y de hecho todo es lo que toda la criatura que llevamos son de cosas de tres o menos ok tenemos primero que entre reinos bueno final como un metamorfo con los sliders quieras o no también será cambia forma de decir también sea un slider ok los las cosas que hagan lo del iceberg también se levantarán al cambiante de reinos y bueno es como un frenzio que diferencia una carta que había ingresa fránica que te permitía mirar el top y jugar las cartas siempre que pudieras ok por ejemplo si no bajas de tierras juegan la tierra en este caso no se puede pero bueno y en este caso lo que hace es elegir un tipo de criatura y podemos jugar del top la cultura que bueno pues veamos con ella no sea en este caso vamos a coger sliders obviamente y pocas veces nos parará ok llevo por ejemplo yo también cuatro copias en tiros casperas pero son cuatro copias solamente cuatro copias tenemos también bueno pues fragmento lancer fragmentado lancer fragmento lancero fragmento lancero básicamente dañar primero los bichos a las los slider claro fragmentados mejor dicho y eso es una habilidad muy potente aquí tenemos de eso daño primero de vigilancia bueno estos son clásicos no todo estaba ya de antes tenemos aquí el de vigilancia y además uno más uno queda para todos muy importante esto necesito cuatro copias también muy muy importante agregar manera de cualquier color esta final que nos permite pues bueno básicamente en cuanto lo que hemos girar tapear hacer fragmentado girar tapea otra vez hacer fragmentado ok y aparte bueno también tenemos el día primero que es otro que llamamos aparte de coste uno fragmentado golpeador de cual solamente tenemos dos copias pero no como he dicho poco a poco queremos ir poniendo pulir eso pillando pool poco a poco y se completará el mazo ok tenemos también bueno pues otro fragmentado el fragmentado descarra nubes estará volar que no está mal volar y pisa por lo que por ejemplo con este podemos compar con el fragmentado urdemana que ocurre que le falta prisa lo que hay fragmentados de maná es de los más importantes del mazo pero le falta prisa a los que van entrando ok sin embargo con el fragmentado descarra nubes podemos hacer fragmentado urdemana giramos tapeamos para agregar maná hacemos dejar a nubes podemos volver a tapear más fragmentados y los que vayan entrar también los usamos para agregar maná lo cual viene creenme que viene que ni pintado tenemos también bueno pues prima profético para robar cartas y aparte de gran maná de cualquier color porque bueno jugamos tres colores no cuesta un poquito encontrar el color porque vamos tantas tierras de naya básicamente galison y bueno también llamamos poquito aquí para filtrar no interna cromática obviamente digamos también a gente sin rostro metamorfo por lo que va sin base un fragmentado y nos permite hacer una vida muy importante ok y muy interesante también sobre todo porque nos permite hacer una habilidad que esta carta no está en físico ok es muy importante porque al fin al cabo dice como era esto porque se encuentra una carta que dura del tipo bueno del tipo de criatura más numerosa de tu biblioteca en este caso es la y ver obviamente pero creo que tenía algo que ver con el tema de encontrar una carta con una carta al azar tu biblioteca en tu mano es decir básicamente de ese tipo de criatura pondrá una carta al azar en nuestra mano ok pero poniendo que es el que de más uno más uno el que de maná el que deprisa etcétera etcétera tenemos también para filtrar maná y para agregar aún más maná para el rampeo vamos a probar el mazo a ver qué tal va no tengo ni idea o sea está muy incompleto como podemos ver pero no tengo ni idea de cómo irá en acción ok y quiero que lo veamos a ver qué tal que por cierto que me suscríbete haciendo clic aquí arriba tarjetita importante te suscribes en un momentito y tú no te pierdes más más de ese estilo a ver joder la mano de la mano malísima ya me falta no van a no no me sobra como el primero es que no me fui a robar por bar cartas peores a por robar tierra esta mano me gusta un poquito más la verdad tenemos re un walker para poder digamos compensar no lo lento como sido tenemos rencor que eso va a valer bastante si me queda la mano me gusta mucho y quedamos tío la puta creo que quitarla de hecho los cultivos descuidados porque me diréis básicamente porque es que entran tapeados tercer turno sería o puede incluso quitarme el el templo y me gusta adivinar me gusta bastante adivinar sí pero en este caso creo que soy el botón aparte me falta maná rojo por menos por ahora y creo que soy al botón lo que pasa importante mandar al botón esto para aquí perfecto porque primero está pasando bien cuando no es un mazo a ver tiene que ser un mazo agresivo que conoce completas la masa bastante agresivo pero sobre cómo cómo etiquetar las demás lo que no sabría cómo hacerlo porque que yo que se tiene tantas facetas que al fin y al cabo clasificarlo como agresivo un mazo de control no es obviamente si ser agresivo agresivos ya está ok pero sí que es cierto que no es lo mejor muy tan simple el mazo que hay más creenme que como digo yo no sé me gusta mucho más ahora y más que todo lo como más agresivo me gusta me gusta más por el tema de que ponía que se están los lords al fin y al cabo cada fragmentado sea entre sí nos ayudan tres y por así decirlo y me encanta ahora me encanta me encanta fragmentados me encanta no tú no tiene tú no podemos hacer incluso fragmentado urdemana tapear lo ok bueno tapear lo no sea tapear este vídeo aquí nada se carga el 10 al fragmentado no a miraba leal que coño se carga centinela hola se saca de cargar centinela de ellos por la cara hostia es mejor para mí no sé cómo aplicar diferente la verdad pero pero mejor para nosotros me cayó yo creo que la mejor a ver si es cierto que el centinela no veo muy no sé si quiere no ha importado mucho también te reinos ahora mismo me ha elegido y mente un metamorfo puede ser metamos foto lo tipo de criatura no sólo probablemente amor fue claro fragmentado en el top hay removal me puedo cargar el bicho no comentado pero llevo creo que cuatro copias o tres copias de remeter porque lo bueno los bichos cuando cuando bastante y que eso no podemos cargarnos a cualquiera de ellos por ejemplo ahora sí que es cierto que no es igual o no tiene vigilancia de por sí no pues es que hay que matarle a esto antes de que sea demasiado tarde a esto o matarle al termo alquimista claro quiera en el top no es muy útil pero bueno ahí está el fragmentado podría llegar hermana con esto ahora sigue cierto y jugar el fragmentado sin tenerla a cargarme al magos abridor de almas sobre scar meche creo que voy a tener paciencia voy a jugar esto y bueno pues si quiere que entre el año me entra al daño que yo puedo colocar con el vigilancia que al fin y al cabo no es tan importante para menos en este peirín e intentar encontrar cualquier cosa para cargarme el tema alquimista que ahora mismo es más peligroso lo que hay que otra cosa ahora mismo es más peligroso ok y la vamos a hacer buenas noticias para nosotros no ha jugado nada nada raro ningún instante y sobre ni nada y ahora me queda ver a mí qué es lo que hace el tío tengo el tope esto me ayuda a borrar carta pero bueno tampoco es que está para tanto voy a pegar recuerda que con esto hacemos daño es mejor todavía pego pego son cuatro no me gusta pegar un mes entre comillas gratis para así decirlo y si me bloqueo de una manera específica yo puedo jugar a remeter ok lo que hay perfecto lo que hay me parece genial por ejemplo de esta forma ok sería hacer arremeter que me va a hacer en respuesta al daño pero bueno controlas con ninguna roya un par de años que bueno algo es algo y repaso hace el daño ok estamos a 14 bueno no está mal tenemos una mesa más o menos buena él no tiene bueno tiene una carta mano no tiene cero perfecto y la mancer para hacer daño donde quiera no sea cualquier target bueno que me maté de que esté no me importa mucho verdad es más importante el red walker ahora mismo exilia exilia dos años ahí vale pero primero con él con él por su parte es un dañito cibre un dañito que muchas veces pues bueno te ayuda bastante en la partida el top me encanta con este hombre que vamos a remontar la partida con cortes company cuando la ya parte creo que la remontamos no voy a pegar la mente ya no tiene bilancia colete company si podemos jugarla bien ok y de nuevo para hacer el daño claro puede pasar el daño voy a 10 si va a hacer todo en toda la cabeza media 10 en el bloqueo ante por ejemplo había pegado con esos carmage y crea nueve vidas y burn a nueve bien es importante que es un paso más adelante es decir así un fallito muy gordo suyo que se anotan en la partida mira con este compañero madre mía el top tío me encanta el puto tope en serio voy a dar turno para que me pegue bueno final de su turno pues si no haré completo con este compañía está hace daño a mí ahora y aunque eso por tener paciencia de doble con este comprens la polla se espera mi turno por ejemplo para robar con este company y mi turno cerra depende un montón depende para con los dos así contra un también tengo que correr paso de verdad sé que me había mucha ventaja doble con este company pero creo que en este caso en este peirin tengo que correr mucho o sea que pasó límicamente paso tío hola me acaba de dar esta en serio una caja de un centímetro gas penas por la cara da pena da pena literalmente la pena si he dicho que en la mano y puede hacer bastante la cabeza es que cierto pero creo que buscar sueles carmich sería que hace nada un poquito igual y bueno pues estamos en algunos sucesos y tiene algo muy raro muy muy raro para que no suja bien y hoy tiene chispa en vez de nuestra cabeza se lanza el rainwalker yo creo que ahí está ok respuesta al gira a soltar la pila sin acabo me dan 01 no me acordaba pero en 01 a remeter no está mal robo la verdad yo voy a pegar de 1 perfecto me bloquea bueno en este caso no creo que el tema que me está bastante más daño en la tema bastante más daño la verdad contadora y no va a hacer nada no va a llegar a lo que hiciera algo entonces la parte está tirando bastante oye tiene en cuenta que es un mono red mono red bull que está cuando obviamente está en la vida completa bastante bien pues oye bastante voy al más como está yendo en la verdad no a nosotros nos falta incluso bicho nos falta un montón de cosas al bicho yo le iré a la cabeza quizás no sé por qué lo ha hecho el bicho ahora mismo pero bueno ya tengo alguna doy turno cuando había mucho que la colitis company y remontamos la partida de 3 si ahorramos no la utilizamos fuera es un 22 no está mal por ahora claro yo concreto y como y remontamos la partida pero qué cojones que colitis con parecido de esa es triste y ha sido súper triste a la colitis company madre que no ha sido nada tan mal desde que no se dio a la corte compañía que no que pasan la cabeza normal no pasa nada la verdad pero eso tiene cualquier compañía crea ver es que es de colete con venir remontada la partida era básicamente con un par de billitos cualquiera se remontamos pero bueno no ha querido la calle funcionar madre mía no va a ir resistiendo y aguantando como como titanes tío haciendo buenas jugadas para matar a cuantos más bichos suyos mejor y todo y al final con este compañía me ha puesto un centímetro de la mitad tío muy triste muy triste mi sentido como timados a veces que me estás contando tío pero bueno vamos otra partida y a ver si ahora tenemos más suerte en la siguiente clama no me gusta me gusta mucho hermano tío me gusta bastante nos falta más blanco obviamente a ver podemos cogerlo con el pasaje de leyenda pero que me refiero que no no está mal al fin al cabo sea turno 1 hacer fragmentado golpeador turno 2 obviamente fragmentado depredador todos son fragmentados algo claro y a partir de ahí pues tira para adelante una blanca ahora mismo si no me hace falta pues no lo haré si vamos contra agro que no con ninguna chispa el fosfa que el fotito y que sale muy rápido tío el fondo me gustaría jugar contra el fosí pero es que el fosfa ni super rápido sabe infiel fénix puede ser y de fénix o vale en lo que hay demencia es un mazo que nos va a costar no está completo y bueno pues más sacó este va a costar un montón pero esto que es lo que hacía fénix dice el fénix no puede bloquear por 1212 que vuela siendo un cementerio dice siempre que hace un hechizo si el fénix está en tu cementerio por un contador de llamas sobre el ok por cada mar en el coste de mano pro canal rojo en el coste de manás que la fase de hechizo si un fénix como tiene cinco más contar sobre el mayor que sacan batalla con contador más uno más uno creo que no va a costar mucho devolverlo así que bueno tenemos que darnos prisa bastante prisa para mientras depredador por menos por ahora depredador en historia creo que voy a poder eso traer bastantes matos porque tengo para pillar bastantes sobres no para pillar lo normal dicho que eso vino en volar para jugar algún draft sé que a mí como dicho con el pc este me pasa eso de que se me salen los draft ok o sea se me instalen las partidas y todo tengo muy mala suerte con el tema ese pero bueno el caso por menos poder conseguir sobre puede conseguir pool casi al cabo dará para conseguir comunes comunes e infrecuentes como bienes como infrecuentes es lo que está dicho historia historia y estoy un montón de mazos que juegan como con cartas comunes e infrecuentes tío ya está regalados por ejemplo y de mucha calidad por cierto tenemos esto que es infrecuente común por aquí fue el último no son raros es raro ok pero por ejemplo el maestro es la iber casi todos los divers son comunes e infrecuentes ok y no va mejor porque nos faltan slivers así de simple voy a hacer en vez de esto puedo bajar la tierra no creo que debo bajar la tierra y voy a hacer quizás el fragmentado urdemana y ahora de turno ahora mismo a por igual lo como a marcar porque puedo mirar pero si es un normal 200 y de turno en mi turno fecheo a mano blanco que me puede hacer falta no hace falta seguramente y por menos robar cartas hasta encontrar una coleta company cruzar los dedos obviamente con esta coleta comparative que desgracia la última coleta company madre mía desgracia no lo siguiente ya tiene aquí la salmandra está al final que ahora mismo estamos haciendo mucho counter entre comillas estamos jodiendo bastante por el tema de que él tiene que cargarse el fragmentado golpeador para que mis bichos no tengan daño primero lo que no tengo first strike de más si no me fío nada así que bloquear seguramente con el centínel aquí o aquí depende un montón la verdad solo es carmage ok vuelve fénix ya no tiene o si 15 contadores no y 3 ok tiene 3 vale si una especie de dice dice blitz la gente de ello blanco perfecto aguantando aquí poco a poco me gusta activar no usted en algún otro lord no sé si lo mejor hay más lords al mismo en historia del tema de fragmentados pero el blanco no sé si está nada que hay un blanco que salió se revitó en en masters como era esto tío en la última red en la última edición crédito en el tarmo ahí salió un lord que fue una revisión también que es un lord blanco y no tengo ni idea de si está o no ok en historia voy a hacer prima profético roba un poquito hombre como dios manda para que no tengo mucho maná el ring walker viajar ya el ring walker no tengo paciencia no tenía entendiendo la que tengo igual o ya lo que es lo más útil perfecto a ver en el top ambiente fragmentado no está mal top la verdad me voy a jugarlo por si bloqueo bloqueo prefiero que con el centímetro que esperas a tocar con otro la verdad y a ver de mente que estoy buscando tapeo y de turno hoy por ejemplo el ring walker si tuviera algo que quiera pensativo de falta si tuviera algo que tiene la risa presentó el fragmentado este que es por los que es blanco lo voy a meter más copias obviamente si tuvieran más copias de ese fragmentado podría combinar con una semana haciéndome no está veando los fichos que entren no tiene nada con ellos vuelvo a jugar del top ok es la política como ese vuelve a hacer para saltar en madness roba dos cartas perfecto ponidos tokens y para hacer tres años seguramente vuelvo a la reihuana otra reihuana claro y tres años al ring walker no había venido ahora no es raro que se lo haga y la verdad son dos por dos años pasan y ahora mismo aguantar si ahora mismo él tiene un montón de mesa de la putada y aguantar se diría porque es que otra cosa no puede hacer pegar me no me conviene da obviamente en el lugar con el fénix se tomar por culo así que promueve que bloqueando que tengan ya primero y que hace no con eso me quitó daño de en medio pero bastante bien en el medio que no aparezca respecto de creación en fin y pica de tres por menos poquillo la verdad a cruzar los dedos por favor por este compañía que es que por este compañía el tope la necesito por favor lo pido con este compañía olor un lord tampoco le llamar la verdad pero con este compañía creo que ayudan incluso más puede traer una versión también de fragmentados pero pintá color ok de cinco colores obviamente con el lor este es un fragmentado que hace que todos los fragmentados en la cascada así que claro cuando tú cuando un fragmentado vuelvas a estar la cascada que esté seguramente otro fragmentado del top vuelvas a estar a la cascada y así constantemente me parece un combo muy muy roto y que mola a saco tío me encanta como ese dolor aquí aunque puedas ir acabo sacrificar lo para poner más toque no puede asignar el cementerio bueno como quiera hacer es la verdad no tiene parado para no nada para robarlo en serio y realmente hasta la vienda y ok lo voy a venir que me matará alguno y los suyos la espalda más tierra te sufre mucho digo en serio sufren mucho tío cuando pasa esto ya de turno que al fin y al cabo que además tengo que hacer no tengo que esperar tengo tener paciencia y puedes esperar esperar a que él haga sus cosas a esperar que hagan lo que quiera firmante experimentado adelante no dejar de robados chaneler esta carta de hecho es la polísima desde que salió el moderno y son dos tanto en físico como en como aquí es una carta está tío salga de un red chaneler que se llama en inglés es una carta está lo digo en serio es una carta está tío tanto físico como aquí en la arena en historia donde sea es una carta que merece es buenísima es buenísima por un maná me parece que eso es el siguiente nivel vaya nada con de chaneler lo mismo con el regalán y pasar mismo ahora me tienes ahora me llegaste yo bueno algo es algo volar y prisa así que puede bloquear por los que van por el aire y a dar turno ahora mismo y tiene el primero y en el primero volar y prisa que no está mal pero claro tengo que decir muy bien como bloquear o como no ok porque a lo mejor tiene una chispa tiene algún rayo tiene lo que sea así que me va a doler bastante tengo que tengo que jugarlo bien pero me va a costar dios más sea va a ser complicado ok eso ahí escruta es que la policía me encanta básicamente son cuatro copias no dice cuando otra copia son dos copias al mismo en reactos pyromancer para que los arcanes pero si no se juegan yo voy a 34 copias sin duda me parece una carta que creo que le da el siguiente nivel se hace que para que los arcanes entre en el siguiente nivel porque es una carta que merece la pena sin duda es una carta que flipantes flipante ya está yo con eso lo digo todo es flipante la carta está estamos insistiendo a base de hacer de bien a base de aquí bueno pues sufría saco bastante que por cierto a la gente que llega este punto de vídeo pues yo lo digo no eso que se suscriban pero que me digan los comentarios que más os gustaría que trajeran para el siguiente siguiente día para poner por el siguiente vídeo ok más a la historia de estándar usted que trajera yo muchas veces yo pienso y es que a lo mejor hay gente depende más que traigo no pues a lo mejor hay gente que bueno pues le gusta más dos más gente que le gusta ver otros mazos y me gusta que también contar con vuestra opinión ok sobre ese tema el año ahí tengo insuficientes bloques creo no 3 y 4 y me muero con todo me muero gracias por hablar pues nada ok hasta que el vídeo espero que se ha gustado siento mucho que eso haya ido como van pero bueno al fin y al cabo no lo tengo completo el mazo le faltan muchas cosas y bueno la verdad ya la primera partida ha resistido bien con eso me conformo a la verdad y si te ha gustado también me conforma si estás divertido si te ha gustado si has aprendido un poquito lo que sea pues bueno puedes suscribirte compartir el vídeo hacerte miembro del canal como tú quieras y recuerdo también que la descripción del vídeo está el mazo para quien quiera copiarlo y probarlo y editarlo el ok y bueno no tengo mucho más que decir así que vemos en el siguiente vídeo adiós